Hoy es el día, acompáñenme a comprar el arbolito de navidad. La decisión más difícil, ¿verde o blanco? Vamos a ver. Aquí están todos, me encantan, me encantan. Para todas las doñitas que empezaron a comprar sus árboles desde hace semanas, gracias por no dejarme ni un árbol chido. Este es el elegido, siento que tiene mucho potencial y pues está barato, ¿no? Y sí me lo encontré, vámonos. Más lucecitas. Ya que no voy a tener mi árbol blanco, yo creo que esas son las esferas que le voy a poner para que se vea un poquito más clarito. Estas son las esferas que tienen. Me gustan, me gustan, pero siento que tengo que ir a más tiendas para ver qué otras opciones tienen. No me di cuenta. Los árboles estaban a mitad. Me salieron $53. Oh, perdón, mija, pero pues de haber sabido hubiera agarrado una macchina, ¿verdad? Pero pues me va a dar más capacidad de comprar más decoraciones. Entonces, vámonos. Vámonos a la siguiente tienda. Ahora sí, vámonos a decorar ese árbol. Emiliano, ¿me quieres ayudar? Ok. Empecemos con lo primero. Quería comprar esta cosa completamente roja, pero ¿sabes qué? No, me gusta más esta para que me dure más tiempo, no, no más la temporada de Navidad. Y la verdad que me encantó. Escogí esta esquina para poner el árbol de Navidad, porque según Alejandra y Frida, sería el lugar perfecto. Yo, todo lo que pedía es que el árbol viniera con instrucciones, porque aunque tuviera tres partes, yo las iba a necesitar. Aunque yo quería mi árbol blanco, este verde estaba bonito, tenía buen material y todo, y aparte los blancos, yo siento que es para la gente que de veras sabe lo que anda así. Amiga Mónica, ayer, ay, decora la chimenea, la mesa, los gabinetes. Y yo, uy, sí, claro, mañana vas a ver todo decorado. Mira, te fallé, porque muy apenas voy a poner el árbol. Sí, lo logré, puse el árbol yo solita, mija, yo solita me la aventé. Quedó un poco chueco ya que lo vi ahorita, pero pues eso se puede arreglar. Y el pobre estaba tan aporreado que me puse a separar cada hojita para que quedara bien chido. Como dice Silvana, no seas cuachalota y separa hojita por hojita, así no se va a ver muy aporreado, muy triste, muy pelón. No, 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 tú échale ganitas a separar cada hojita. Adrián vino a traerme un café sin saber que le iba a poner a ayudarme a poner 200 esferas. Los colores fueron rojo y dorado, porque a Emanuel le encanta el rojo, a mí el dorado no, pero pues no tenía otra opción, venía en la caja. Pero entre más esferitas le ponía, más me empezaba a gustar, porque dije, ¿sabes qué? Sí tiene potencial y aparte estaba bien alto. Tiene mucha presencia el árbol, pues. Ay, andaba eche y eche, chisme con Adrián. Bueno, él no, yo sí soy bien chismosa, él no. Pero ahí andamos platiqui, platiqui, y poco a poco se nos fue pasando el tiempo. Y no le iba a poner decoración en la parte de atrás, porque dije, ¿quién va a ver? Pero me acordé que tengo una amiga bien entremetida que se llama Alejandra de la Torre. Dije, no, 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 mejor hay que ponerle, porque si no va a llegar a criticarnos el árbol. ¿Qué dijeron? ¿Ya acabaron? No, nos faltaba la parte esencial para el árbol. Como el árbol, la verdad, no tenía tanta gracia, pues esto lo iba a hacer que se viera un poquito más diferente, más auténtico, según yo. Eran unos ramitos que traían como de estos que dejan las ardillas. ¿Ya están listos? Una, dos, tres. ¡Qué bonito! La verdad que me siento muy orgullosa, me encantó, me encantó. Y aparte, pues por 150 dólares ya todo, pues me quedó bien.